Hola gente, ¿cómo están? Estamos acá con un nuevo gameplay para el canal. Luego colegamos con Dragon Ball Z de 100vk en 2. Nosotros decíamos acá parte del mapa. Ok, tengo un juego de Piccolo. Salteamos. Voy a cambiar de personaje. De vez de jugar a ver por otro. Ahorita hay que salir sin querer. Pero no, saltea. ¿Qué llevo? ¿Quiero cambiar de personaje? No, este no. Ahí está. A ver, cambiar de tronc, 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 de tronc. Ok, continuamos. Entramos aquí. Ok, tengo que pelear con uno de ellos. ¿Qué tal? Vamos con me de cara. Ok. Diablo. Diablo. Me ha echado el bombi. Ahí va a ser la presión eléctrica cuando me interrumpió. Llevo. Vamos. Vamos a matar. Este jefe. Vamos a dar. El bonus. Bien. Ahí se viene. El bonus. Bien. Ahora la la. Hacia la lejera. Ahí va. Es que le vengo al hijo. Toma. Vamos a meter. Dale hacia la lejera. Bien. Bien, gané resultados, bien Cargando Las tarjetas bienes A ver, si no entiendo nada lo que hice Una parte está en inglés, pero esta está en el contra japonés Bien, llegamos por otro Bien, este La otra vez, 18 No, es 18 Eso es bueno A mi mismo Oh, bien, llegamos a ir Para irse Bien, hay una de ellas Bien, hay una de ellas Bien, batalla de 3 A ver, quién está No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos a ir a poquita Bien, tomada Bien, salchamos Ok, esta abatada Y es el personaje de Ho Ya vamos por Kree Hay pelea en mayoría de mujeres Bien, si no hubiera un Dragon Ball Super La Rosetta no entendía nada No entendía nada RSS Bien Bien Bien, no me iba a hacer Dejen la tendencia que yo le dan a mí Eh Estaba de muelle Bien 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 Cargando Bien Bien ahora tengo más vida de nuevo toma lo he es un poco bien listo me va a dar pichizo ah pico la le damos una recalada de energía vale vale vaya ya no puedo arreglar no puedo arreglarlo que no no pero me quiso no voy a atacar la energía vamos a ir vamos no, tengo ninguna policía no ok, morida rápida Bien, listo Bien, salteamos Miren, Piccolo abandonó la pelea, bien, vamos a ver Quiero recargar energía para pasar a la ciudad En cierto lugar A ver, acá cae Ahí está 9 yancho No sé qué dice ahí Mira, recarga un poco, tengo muy baja energía Bien, bien, ah sí Vuelvo igual, recarga No, hasta ahí nomás, me está siguiendo No, 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 no Nada, está allá Ah no, Goku era aquí ¿Gokun Dios? Este juego es delante El duro solamente es, ah no Es el Kaioken Que fue aumentado El Kaioken, no es No, no, no Ah bien, esto es un espacio Uy, ¿sería que yo puedo ir a hacer eso? No, no, no sé No sé cómo No, ya sabe cómo Vamos, está, vamos, está No hay cierto No hay un ataque Vamos El Kaioken Voy a hacer Más que ven. Ahí rey. No, 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 no. Va, voy a matar. Bueno, va, voy a matar. Bien, bien, activando. Contra la energía, ¿sabes? Quiero hacer 15, ¿no? No, no, no. Ahí voy a matar. Mira, le gané. Mira, le gané. Ok, Goku dejó la pelea, me va con el mini Gohan, a este, creo que dice que no se puede pasar por acá capaz, pero quiero pasar para regenerarme Ah Gohan, se puede ser adivin A ver, acá lo deje al máximo, oh no Mira, esta buena, no, no, le doy la energía Oh, ese toro, oh vale Ah no, que voy a dejarme acá, mira, le doy rotation No, me da a matar No... Uy, no... Ah... Oh... Oh... Bien, bien, bien. Vamos a ver si podemos ver menos algo. Tenemos... Tu tele... Oh, esa ciudad también hay Sturgeon Rayo no me dejó el tiempo de regenerarme No, 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 no voy No, 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 no voy a hacer nada Hay que focar con hojas grandes, pero es foco en el pequeño Ya me cargo con mi esquina, a ver si lo puedo desarrollar Ah, no hay esa pizones de tía Vamos a ver Porque el Tron viene a seguirme, ¿no? Lo primero que iba a regenerar, ¿no? No, acá no se puede pasar No Acá hay uno Esa ciudad no me dio energía, a ver No, la otra Ahí está, esa sí Pa Y encontré unos dos ahí Vamos a recargarme si ambos salen Bien, Adina Muy bien Bien, ¿quién está ahí? Esto, ya atacó vosotros Bien A ver No tengo nada de vida No tengo nada de vida, digo Mucho cuidado, me mata No tengo nada de vida De pedo y ya está Bien Un resultado de Bien Bien ¿Vino otro, S4? No, vino otro más No tengo nada Y sí Vamos rápido S4 y recalado, recalado, hoy igual no puedo no tengo ahora bien, voy a atacar el primero antes mi defensa, bueno, ahora si bien, toma bien, lo vi no, bueno lo vi bien perfecto me queda el jefe final pero antes voy a atacarme en la vida me alejo al equipo que nos está siguiendo va, destruyendo este bien, bien, bien esta última bien, voy a cierre ya más vamos vamos bien, bien, bien bien, bien, bien bien, bien bien, bien 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 y bueno bien chau 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 ¡Suscríbete al canal!